De los temas inéditos de los señores de Intocable Viejo al estilo clandestino Ya se lo saben y vamos a cantarles lo que dice ¡Suéltale, chatito! ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré? Si cuando estoy cerca de ti tiemblo de miedo Y no sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió romántico Un soñador eterno Que me harás estrellas Te juro la espondría en tus manos si pudiera Y me volvió romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Te voy a decir Que miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Y no sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Y todo en mí cambió Y todo en mí cambió La vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Un soñador Un soñador eterno 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 eterno Un soñador eterno eterno Gracias por ver el video